Haciendo reuniones en la Comisión Plural, ahora en la Comisión de Constitución, haciendo las observaciones correspondientes a la ley del Ministerio Público. Es evidente que existe en la ley 135 artículos, de los cuales aproximadamente en los 6, 7 artículos afectaría a nuestra institución policial, motivo por el cual se ha hecho ya la presentación respectiva y hemos visto con muestras de poderes de que estas comisiones puedan reformular esos criterios. Estuvimos en la situación de perder una de las funciones tan esenciales que tiene la Policía Boliviana, pero ellos ya manifestaron, el señor diputado Arce ya manifestó de que no se les va a quitar esas atribuciones, pero eso no conforma, sino queremos verlo ya escrito. La diputada John ha manifestado que vamos a tener una reunión exclusiva entre la Policía Boliviana y la del Ministerio Público. Hacer un comentario también que el día de ayer, personalidades de la Argentina hicieron justamente algunas observaciones, donde no se lo puede quitar las atribuciones de las policías en el mundo, motivo por el cual es un aliciente para nosotros de que también en Latinoamérica debe mantenerse el artículo específicamente a la investigación de delitos. El artículo séptimo de la Ley Orgánica de la Policía y en la Ley del Ministerio Público es el artículo 77. La presión de la Policía de Investigación Criminal a Policía Boliviana.